¿Qué te has creído tú que yo no valgo? Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuente sol, no aprovechaste De los mejores años de mi vida ¿Qué te has creído tú que yo no valgo? Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuente sol, no aprovechaste De los treinta y un años de esa diva Dígate, ya yo no quiero verte Basista, insignificante Tú te crees más hombre que todo Por tener muchas amantes Que hoy no me señales a ti Soy tu dedo despiadado Y no me lastimes la herida Que me abriste en el costado Y olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarte Yo también he conocido Lo bueno de dos amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Paso de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprendí a ser un buen amante Ay, 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 ay Ay, 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 ay Significante, te crees más hombre que todos, por tener muchas amantes, aire, no me señales a ti, con tu pelo bestial, no me lastimes, le rica, que me abriste en el gozado, y olvídame si a ti fue. Si es que puedes olvidarme, yo también he conocido, lo bueno de los amantes, no te lo había comentado porque no quiero humillarte, pasa de tantas mentiras que él también sintió mi carnet, lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!